El gobernador que sigue insistiendo en el déficit financiero, que posiblemente vaya a contratar deuda, que pide apoyo de la federación, pero hoy se va a ver un tema aquí, precisamente para ver eso, ¿no? Bueno, yo creo que ni se puede decir que sí a ciegas, ni se puede decir que no a ciegas. Finalmente, este congreso plural tiene el deber de valorar, de analizar y actuar en consecuencia. Yo creo que nadie desconoce la situación tan crítica que vive Veracruz. Y bueno, si en un momento determinado se cuidan los lineamientos técnicos, jurídicos, legales y demás, pues el congreso tiene la atribución de actuar en consecuencia. Ok, gracias.